No hubo una asociación constitucional junior y es por eso que yo no voy a advertir ninguna opinión sobre la forma como se están llevando adelante los procesos porque eso no me corresponde a mí, pero ha habido una situación de quiebre constitucional y hay responsabilidades y la primera responsabilidad por supuesto es de la persona que ha encarnado la jefatura de un gobierno que ha dejado más de una treintena de muertos, un gobierno que ha dejado graves hechos de corrupción y un gobierno que ha nacido desde el punto de vista constitucional violando la constitución. ¿Por qué dice eso doctor? Vamos a ver, vamos a hablar a la luz del derecho. ¿Qué dice el artículo 169 de la Constitución Política del Estado? Nuestra constitución aprobada por la Asamblea Constituyente. Dice, en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado será reemplazado o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o vicepresidente y a falta de esta o este por la presidenta o presidente del Senado y a falta de esta o este por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días. ¿Qué dice este artículo? La prelación constitucional de la sucesión está a la falta del presidente el vicepresidente, a la falta del vicepresidente el presidente del Senado y a la falta del presidente del Senado el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Lo anunciaron todos, doctor? La Constitución del año 1967, Junior, y aquí hay un tema muy importante que los constituyentes deben acordarse, y quienes estuvimos en el proceso constituyente como asesores también los recordamos. La Constitución del 67 establecía que además de estas cuatro autoridades... Presidente de la Corte Suprema. Llega a la presidencia de la Corte Suprema y el doctor Eduardo Rodríguez Belcev fue presidente el año 2005 y manejó una sucesión constitucional de manera constitucional, legal y además políticamente brillante. La gestión de Eduardo Rodríguez fue una gestión brillante que nos devolvió parte de la institucionalidad que también había sido quebrada. ¿Dónde se quebró la constitución porque Adriana Salvatierra y Víctor Borda renuncian? Entonces, ¿qué se tenía que hacer? La Cámara de Senadores, Junior, está formada, lo dice textualmente el artículo 148 de la Constitución, dice la Cámara de Senadores está conformada por 36 miembros. Y el artículo 146 sostiene la Cámara de Diputados está conformada por 130 miembros. Es decir, no es que al haber renunciado a Adriana Salvatierra, se ha abierto una sucesión inmediata al interior de la directiva. Eso no prevé ni la Constitución, ni el reglamento de senadores, ni el reglamento de diputados. La Constitución prevé que debe haber una sucesión al presidente del Senado y al presidente de diputados en su caso. ¿No establece allí qué sucede en caso de que no haya ni uno de estos dos? Si no hay ninguna de estas dos autoridades, la norma está marcada por el reglamento general de la Cámara de Diputados, que de acuerdo a esta Constitución, Junior, tiene rango de aplicación preferente, incluso para la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué ocurre? ¿Qué debió ocurrir? ¿Debieron las cámaras reunirse con la mayoría absoluta de sus miembros presentes? Esto quiere decir con 66 senadores, con 66 diputados y la del Senado con 19 senadores, porque eso es la mitad más uno de lo que tienen en miembros cada una de ellas, y debieron elegir a un nuevo presidente de la Cámara de Senadores y un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y allí entonces surgía el presidente interino? Esa persona era la presidenta o el presidente interino. En la Cámara de Senadores tenía necesariamente que darse ante la renuncia de la presidenta Adriana Salvatierra una sesión de la Cámara de Senadores en la que se elija a un nuevo presidente que esa presidencia le correspondía por lo que dice el reglamento general de la Cámara de Senadores y también el de diputados le correspondía a la mayoría, y la mayoría, dos terceras partes de la Cámara correspondía al movimiento socialismo. Esa situación era la jurídicamente correcta, la jurídicamente válida, ante una renuncia forzada de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de la Cámara de Diputados. Ahora bien, repuesto el presidente de senadores y el presidente de diputados en una sesión con la mitad más uno, con el coro que manda esta constitución política del Estado, tenía que reunirse la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en Reunión Conjunta, a la luz de lo que establece con mucha claridad la Constitución Política del Estado, que dice el artículo 161, las Cámaras, dice, se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. Parágrafo tercero, admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, es decir, más claro, imposible. Porque Yanine Áñez se proclama, pero la Asamblea Legislativa no había aceptado ni rechazado las renuncias. Lo que debería haber pasado, y ahorita vamos a analizar qué es lo que pasó realmente, lo que debía haber pasado, decíamos, era que por mayoría absoluta con el coro reglamentario se elige un nuevo presidente ante la renuncia de la presidenta Salvatierra y un nuevo presidente ante la renuncia del presidente Borda, que además fueron renuncias forzadas. Esto ya ha ocurrido. Ana María Romero de Campero muere y se lo elige a René Martínez Callaguanca. José Alberto González Amaniego, nuestro amigo gringo González, renuncia y se lo elige al senador Milton Barón como presidente. Eso es lo que debería haber ocurrido por norma, por reglamento y por antecedente. No ocurrió. Si eso hubiera ocurrido, eso no era suficiente. Tenía que reunirse la Asamblea Legislativa Plurinacional, como se reunió el Congreso Nacional el 17 de octubre del año 2003 para considerar, para que se lea y se considere la renuncia del presidente. No se lo puede excluir un presidente como se lo excluyó, porque eso obviamente es un segundo elemento fáctico de un golpe de Estado. Pero además es una condición sin ecuánime para poder elegir a un otro presidente. Correcto. Y ahí la norma es clara, artículo 161, parágrafo tercero. Se leía, y obviamente la Asamblea funciona con la mitad más uno de senadores y la mitad más uno de diputados, y eso se podía haber logrado días antes, días después, eso es lo que correspondía, eso era mantener la democracia, eso era mantener la institucionalidad. Ahí se consideraba la renuncia del presidente, como se consideró el año 2003 la renuncia del presidente Sánchez Lozada, y si la mayoría decidía la aceptación de esa renuncia, recién operaba la sucesión constitucional. Yo le voy a poner otro ejemplo. En el mes de junio del año 2005, renuncia el presidente Carlos Mesa, y hay una sesión en Sucre muy importante donde tenían que renunciar, había un acuerdo político para que renunciara a Armando Baca Díez, que era presidente del Senado, renunciara a Mario Cosío, que era presidente de diputados, y ahí se lo convocaría al doctor Eduardo Rodríguez Bessé como presidente de la Cámara, o presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que en última instancia ejerza la presidencia y convoque elecciones. ¿Qué ocurrió? Armando Baca Díez no renunció. Y porque no renunció una persona, ocurrió toda esa crisis en ese día nefasto, es 9 de junio, si no me equivoco, cuando llegan los mineros, cuando muere el minero Coromaita, cuando finalmente Armando Baca Díez se refugia en el cuartel Sucre, y en horas de la noche finalmente lo convencen a que renuncie, y siguiendo las formalidades constitucionales. Las formalidades constitucionales no son poca cosa, Junior. Desde la constitución bolivariana siempre hemos tratado de cumplir la constitución, y quien no cumple la constitución es un gobierno de facto, quien viola la constitución es un gobierno inconstitucional, y por lo tanto es responsable de sus actos. Y un gobierno inconstitucional que además ha matado, que además ha hecho grandes actos de corrupción, que además ha tentado contra la salud pública de los bolivianos, tiene un origen, toda esa cadena de situaciones injustas, de situaciones que han generado dolor, penuria, que nos han generado, yo en el universo soy una de las víctimas, todo ese año residenciado, hostigado, cercado por la policía, en una situación verdaderamente inaceptable para la condición humana. Hay mucha gente que la ha pasado o peor, ha habido gente encarcelada, gente perseguida, más de mil pesos políticos, todo porque en este origen no se respetó la constitución. Pero bien, siguiendo el análisis constitucional, si supongamos se admitía la renuncia del presidente Evo Morales, supongamos, era ese mismo congreso, ha llamado ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, la que tenía la responsabilidad de recibir el juramento. Veamos qué dice la constitución, este mismo artículo, una cápita anterior. Dice, las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la constitución. Inciso segundo, recibir el juramento de la presidenta o del presidente del estado y de la vicepresidenta o vicepresidente del estado. Para que un presidente en Bolivia sea constitucional, tiene que jurar, no porque seamos católicos, no porque lo diga yo, porque lo dice esta constitución. Este texto supremo es un acto solemne, formal, ante el Congreso que es el órgano depositario de la voluntad soberana del pueblo, tiene quien ejerza la presidencia jurar. El doctor Eduardo Rodríguez Belcé lo hizo el 9 de junio del año 2005. Don Carlos Mesa Gisbert, que asumió la presidencia por sucesión constitucional, con un discurso además histórico, lo hizo ante el Congreso Nacional la noche del 17 de octubre del año 2003. No podemos admitir qué es lo que ha pasado en realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto es lo legal, esto es lo constitucional. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Primero existe lo que decíamos, un quiebre de la institucionalidad militar y policial que le sugieren al presidente con una sugerencia que es una insinuación mortífera, una insinuación rebelde, le sugieren su renuncia. Cuando el presidente renuncia, el día 10 en la noche, el día 11, gobernaban de hecho las Fuerzas Armadas. El 11 hay un comunicado de las Fuerzas Armadas que salen juntamente con la policía y dicen que ellos van a mantener el orden público. En los hechos, en la realidad, ahí no había presidente, no había vicepresidente, no había Congreso, eran las Fuerzas Armadas las que estaban tomando el poder. Y fueron las Fuerzas Armadas las que mantuvieron finalmente ese poder, y como vamos a ver, incluso las que le imponen los símbolos patrios, a lo que es verdaderamente inverosímil, a lo que no podría darse jamás. ¿Qué ocurre? Violando todos estos procedimientos, ante la ausencia de presidenta del Senado y presidente de diputados, no se generan las condiciones, la única labor, si es que tenía una labor la señora senadora en ese entonces, Yanine Áñez, era la de, como vicepresidenta, convocar al Senado, procurar con la ayuda de las Fuerzas Armadas, si realmente tenían esa intención, con la ayuda de la policía o de cualquier institucionalidad que sea auxiliar, que los parlamentarios lleguen, que el parlamento llegue. Junior, el parlamento en el golpe de Natuch Buch, el golpe de Todos Santos, esa tristemente célebre frecha del 2 de noviembre del año 1979, los parlamentarios de ese entonces se mantuvieron sesionando y mantuvieron los 17 días de lucha frente a la dictadura de Natuch Buch y lograron el retorno de la democracia con la posesión de la presidenta Lidia Gale Tejada, que salió legítimamente y en una sesión y bajo juramento del extinto Congreso Nacional. Aquí no ocurrió eso, Yanine Áñez no convocó, como era su única responsabilidad, convocar a una sesión de la Cámara de Senadores para que se elija un presidente o una presidenta. No se hizo eso. No se convocó, por lo tanto, a una asamblea legislativa plurinacional, una sesión de asamblea. No se leyó la carta de renuncia del presidente. No se tomó juramento a nadie. Pero ella nunca juró ante la asamblea, ¿no? Nadie. Bueno, juró ante la Biblia, ¿no? Junio, por favor. Luis García Mesa jura ante el comandante, le llaman al jefe de Estado Mayor General, él era comandante del Ejército. Y Luis García Mesa jura en el Estado Mayor y hay fotos de Luis García Mesa jurando ante el crucifijo. En ese entonces se juraba. La presidenta Yanine Áñez no ha jurado. Podemos llamarle presidenta por la verdad material que ha ocurrido en nuestro país. Y eso me voy a referir a un tema, a una locución que ha dicho don Jorge Quiroga, que realmente son situaciones inverosímiles viniendo de gente formada, ¿no? Que todos los actos serían nulos, es el absurdo más grande. Pero es una realidad fáctica. No ha jurado ante nadie. Nunca ha dado un mensaje a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nunca hemos conocido una presencia mínima de ella ante una sesión de asamblea. El Día del Estado Plurinacional ha dado un mensaje, un discurso desde el Palacio de Gobierno. La Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso de la Nación, del Estado, de la República, porque Bolivia sigue siendo una república conceptualmente, lógicamente, ontológicamente, nunca la ha recibido. Y ahí, bueno, la historia dirá cuál es la responsabilidad de la presidenta Copa, del presidente de diputados. ¿Por qué no exigieron por lo menos la presencia? Bueno, pero muchas veces se llamaban a los ministros y no iban, ¿no, doctor? Pero bueno. Era como una especie de desacato, ¿no? Hay que dejar, y eso es otro elemento configurativo del golpe, había que dejar testimonio expreso de esa situación. Porque sí le hemos visto a la presidenta Copa varias veces en Palacio de Gobierno, pero nunca le hemos visto a, y lo digo con mucho respeto a nuestra alcaldesa electa, con mucha consideración, pero son cosas que la ciudadanía tiene que conocer. Le hemos visto muchas veces en Palacio de Gobierno, en el antiguo Palacio Quemado, pero no le hemos visto a Yanine Áñez ni una vez en la sede del primer poder del Estado. Porque el Congreso Nacional actualmente llamado Asamblea Legislativa Plurinacional es el primer poder del Estado. Consecuentemente, se ha violado la Constitución. Se ha violado la Constitución al no haber elegido presidente del Senado y presidentes de diputados, se ha violado la Constitución al no haberse convocado una sesión del Senado para este efecto, se ha violado la Constitución al no haberse convocado una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha violado la Constitución al no leer la carta de renuncia el presidente y se ha violado la Constitución al no tomarle juramento a la nueva disque presidenta por sucesión constitucional, como sí se lo hizo con Carlos Mesa Gisbert el año 2003, como sí se lo hizo con Eduardo Rodríguez Belsé el año 2005. Cuanto menos cinco violaciones a la Constitución expresas, claras, concretas, taxativas. Yo no estoy hablando por hablar, yo estoy hablando a la luz de lo que enseñamos hace más de 20 años en la Facultad de Derecho en materia constitucional. Hay materia entonces para procesar a Yanine Áñez, pero ¿sólo Yanine Áñez, doctor? Porque aquí ha tenido que ser otra gente la que ha tenido que motivarla, se habla de reuniones en la Universidad Católica y por ejemplo, en todo caso, a esa gente no le ha llegado el peso de la ley. Yo creo que lo que se tiene que hacer es siempre respetando el debido proceso, siempre respetando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, los tres grandes elementos que ellos jamás respetaron, Junior, que ellos durante el año de terror de su gobierno no respetaron, porque teníamos un ministro de gobierno que salía mostrando a las esposas, teníamos un ministro de gobierno que presentaba a gente inocente, enmanillada, con un rótulo de aprendido, con dos oficiales de la policía boliviana, con metralladoras a su lado. Hemos tenido personas perseguidas, hemos tenido personas, más de mil presos políticos, hemos tenido nosotros una embajada rodeada por 50 policías, más de 10 vehículos las 24 horas del día, alumbrados con reflectores. Hemos tenido persecuciones a más no dar, hemos tenido a un muchacho que por hacer un meme lo han presentado como si fuera un delincuente prontuariado. ¿Se acuerda este tema de los guerreros digitales? Es decir, nosotros tenemos la obligación, nuestro gobierno, un gobierno legítimo, un gobierno constitucional, un gobierno de un gran hombre como es el presidente Luis Arce, un gran estratega económico y de otro gran hombre como es nuestro vicepresidente, don David Choquehuanca Céspedes, siempre tiene que manejarse dentro del estricto respeto a estos tres elementos. Yo no digo que no se esté haciendo, se lo está haciendo, pero bueno, para dejar siempre testimonio, es importante ver que se cumpla, ¿no? Y es nuestra responsabilidad de todos yo creo ver que se cumpla estos tres elementos, debido al proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. ¿Quiénes consideran, bien breve ya, doctor, para irnos, que correspondía a juicio de responsabilidades y no juicio ordinario a Yanine Áñez? A ver, estamos hablando de una serie de violaciones a la Constitución que se han dado en fechas previas y en situaciones previas a la supuesta Constitución de un gobierno. No cuando ya era presidenta. Un gobierno de facto, no cuando era presidenta. Estamos hablando del hecho de la señora Yanine Áñez de autonombrarse presidente de la Cámara de Senadores en un acto verdaderamente absurdo ante nadie, ante sus correligionarios, tres o cuatro correligionarios, bajarse al hemiciclo de la Cámara de Diputados, supuestamente en la sede de la Asamblea Legislativa Plurilacional, sin instalar la Asamblea, proclamarse presidenta, pasarse al Palacio de Gobierno, y escuche ese detalle, recibir de un oficial de las Fuerzas Armadas, del poder fáctico que no delibera ni gobierna, como en cualquier democracia, la banda presidencial y la medalla de Ayacucho. Los símbolos patrios que habían sido entregados por el general Bildoso al presidente Hernán Silesuazo, y que de ahí sí les pasó a Paz Extensoro, y de Paz Extensoro a Jaime Paz Amora, y de Jaime Paz Amora a Gonzalo Sánchez de Lozada, y de Gonzalo Sánchez de Lozada a Váncer, y de Váncer a Jorge Quiroga, y de Jorge Quiroga otra vez a Gonzalo Sánchez de Lozada, y de Gonzalo Sánchez de Lozada al presidente Carlos Mesa, y del presidente Mesa al presidente Eduardo Rodríguez Benzén Sucre. Esa cadena de personas civiles que me han dejado la institucionalidad del Estado, y no es un tema menor, se rompe. Y a la luz de estas violaciones a la constitución política del Estado, en un acto vergonzoso, es un oficial de las Fuerzas Armadas, es el gobierno militar de dos días manejando una nación en pleno golpe de Estado, el que le coloca la banda presidencial a una señora que nunca estuvo en la cadena de sucesión presidencial, a una persona que puede haber sido usado, ¿no? Mucho se ha dicho esto últimamente, y yo respeto, no puedo decir que la señora Áñez haya sido usada o no, pero sí es una persona que está en plenas facultades, en pleno conocimiento de sus actos, y ha sido ella la que dijo, asumo inmediatamente la presidencia del Senado, ha sido ella la que dijo, asumo inmediatamente la presidencia del Estado, ha sido ella la que ha suscrito un decreto supremo que ha autorizado, en otras palabras, una represión que ha causado muerte a los bolivianos, ha sido ella la que a través de diferentes normativas, algunas promulgadas, otros decretos dictados directamente, ha generado todo el daño a la nación boliviana. Ha sido ella y su ministro de gobierno, y su ministro de defensa, los que han desatado la más cruenta represión en un año en el que lamentablemente nuestra democracia se ha interrumpido. Y estos hechos han tenido su origen, y este origen ha marcado todo este gobierno de desastre, todo este gobierno de supresión de los derechos y libertades, en estos actos que justamente, correctamente, el Ministerio Público esté investigando, y yo reitero, respetando los principios y valores, tienen que llegar a una verdad, y tiene que establecerse las responsabilidades. Ahí está la responsabilidad en las cámaras de televisión de la ex senadora Yanine Áñez, que en su condición de senadora usurpó el poder, se autonombró, y eso obviamente dentro del ámbito político son los delitos más claros, más sancionables y más reprochables. Yo termino con un tema muy breve. Se ha venido diciendo, Junior, que de llevarse adelante este proceso y de comprobarse que sea un golpe de Estado, los actos de gobierno de la presidenta, de facto de la presidenta Yanine Áñez, serían nulos. Lo ha escuchado don Jorge Quiroga Ramírez a hablar específicamente de eso. Es un verdadero absurdo. ¿Serán nulas también las gestiones que ha hecho en el año 1975 al 78 para la recuperación del mar que ha hecho el general Báncer? ¿Se habrán declarado nulas todas las gestiones que hizo en relaciones con las otras dictaduras el presidente Luis García Mesa? Por supuesto que no. Hay un principio que es la verdad material. Ella asumió de facto un gobierno y lo mantuvo en base a la represión, en base al uso de la fuerza, en base a la prepotencia, a la maldad, el sadismo de suministro de gobierno, el señor Murillo. Mantuvo el Estado de cosas por la fuerza, bajo la intimidación, bajo la muerte. Y sus actos han generado Estado. Esos actos no son revisables, como han sido revisables los actos de ningún dictador en el mundo. Pero la responsabilidad de quién ha ejercido esa situación, de quién ha violado la Constitución, de quién ha contrariado expresamente este texto constitucional que todos los bolivianos debemos defender, no puede quedar en nada. Y no puede quedar en nada, Junior, por respeto a las familias de las personas que han tenido fallecidos en su seno. A las familias que esta noche se reúnen con un miembro menos. A las familias de quienes han sufrido situaciones verdaderamente indecibles por un quiebre constitucional que, reitero una vez más, para bien de la democracia, la institucionalidad republicana, para bien de nuestro Estado de Derecho, para bien de nuestro futuro democrático, nunca más vuelve a ocurrir. Y por eso, por eso, Junior, los bolivianos necesitamos saber la verdad de qué es lo que es realmente ocurrido, si la señora Áñez ha sido utilizada, que lo demuestre ella, que se identifiquen a los verdaderos autores, pero una situación como esta, que no quede en la impunidad. Los bolivianos necesitamos saber la verdad. Muchas gracias.